Chicos, ¿qué tal? Espero que sean de lo mejor como siempre, ya sé, ya sé que he demorado mucho Y mucho, demasiado diría yo Pero estamos aquí de vuelta chicos, y pues vamos a ver hoy el unboxing de una tarjeta de video Hypeante, ¿no? Vamos a ver el unboxing de la RTX 2080, joder, está pesada De la RTX 2080 Ti, así que chicos, quédense en este video Y por cierto, aprovechando que son las 7 de la noche, pues así los pollos no harán bulla O eso espero Muy bien, en primer lugar quiero agradecerle, ¿no? Darle las gracias a la calle y un gran abrazo Pues a la gente de ASUS Ecuador, ya que apoyan mucho este canal Y pues además de eso nos han hecho el envío de esta tarjeta de video Para poder hacer el respectivo unboxing Ojo, que no es la que voy a usar en mi computadora en el futuro Pero sí que voy a tener una RTX de parte de la gente de ASUS Pero eso va a demorar un tantito más, porque estamos en Ecuador Lastimosamente con esa tarjeta no vamos a poder hacer pruebas Pero sí que vamos a poder sacarla, hacer un unboxing y demás Y es decir unas cuantas características Pero pruebas tenemos un montón en YouTube, en Internet y demás Pues lo que yo vengo a mostrarles aquí, es pues a la mayoría de mi audiencia ecuatoriana Es que ya puedes conseguir RTX aquí en Ecuador En cualquier Rogue Partner autorizado a nivel nacional Obviamente pues puedes conseguir la 2080 Ti La 2080, 2070, 2060 y demás Y además de todos los productos de ASUS Republic of Gamers Que tenemos a disposición para ustedes en el país Ecuador Si quieres algún producto no olvides escribirme por mi página de Facebook Para ayudarte, para cotizarte o para mencionarte lo que tenemos en stock Así que chicos, pilas Ahora sí gente, sin más dilación, vámonos a Dambon ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, vamos a comenzar a realizar el unboxing de nuestra RTX 2080 Ti En primer lugar vamos a observar un poco de la caja en el exterior para ver que nos muestra Lo que nos muestra sería el modelo de la tarjeta de video del chipset de NVIDIA Que en tal caso es la RTX 2080 Ti Bueno, obviamente en el modelo de ASUS que sería Strix Una vez sacada de nuestra caja principal pues tenemos una caja secundaria Que bueno, tiene la palabra Strix en el frente Y pues nada más, de ahí es una caja negromática Luego al abrirla tenemos una pequeña esponja protectora Junto con un sobre que dice ASUS En ese sobre vamos a encontrar varias cosillas Por ejemplo encontramos el CD de Drivers Que bueno, en lo personal no lo recomiendo Porque es un driver algo antiguo Y pues yo lo que siempre recomiendo es que descargues el driver más actual Desde la página de NVIDIA Y en especial para esta nueva serie de tarjetas de video Y lo que también tenemos es el manual Que bueno, el instalar una tarjeta de video no es tan complicado Pero obviamente si no sabes hacerlo Te recomiendo que leas el manual o busques ayuda para que lo hagas bien Luego de haber ya visto lo que nos trae por encimita Sacamos esa esponja Y pues nos trae la majestuosidad de la RTX 2080 Ti Strix de ASUS Que en lo personal me gusta muchísimo el diseño Los ventiladores han cambiado un tanto a comparación de la serie antigua Y pues también nos trae un par de amarras de velcro Con el logo Republic of Gamers Para arreglar nuestros cables y se vean no tan desordenados No se vean tanto el tallarín Y pues bueno, aquí la tenemos Es un rectángulo algo pesado gracias al disipador Porque por lo que sabemos el chipset calienta un tanto más Entonces necesitamos un poco más de refrigeración Y pues por eso han puesto una refrigeración demasiado bestial Que la ha hecho mucho más pesada la RTX Y por ende tenemos que tener un puerto PCI Express pues reforzado Y bueno, quizás también con un refuerzo adicional para la tarjeta de video Que viene con los keys más recientes Hablando de manera estética Nos damos cuenta que viene con tres ventiladores Dos con el logo de Republic of Gamers Y uno pues con el logo de ASUS Además de que viene con un backplate También con el logo en RGB de Republic of Gamers Entonces esto le da un toque estético mucho más bonito Y obviamente al ser la gama alta Necesita tener este tipo de dote estético Hablando un poco de aspectos técnicos Nuestra RTX 2080 Ti Junta con 11 GB de memoria GDDR6 Y con un chipset de la nueva arquitectura de NVIDIA La arquitectura Turing La cual añade capacidades para juegos Con el trazado de rayos en tiempo real Y con inteligencia artificial Básicamente estamos hablando del Ray Tracing Y de lo que ya se habló y se ha venido viendo En cuanto a los antecedentes de estas tarjetas de video Que es de lo que se habla Que ahora tienes ciertos reflejos Que hacen que se vea mucho más realista En el ámbito de videojuegos Además cuenta con dos entradas HDMI Dos Display Port Y un conector Virtual Link Para realidad virtual Bueno chicos Este fue el video del día de hoy Espero les hayan gustado las tomas Y pues el unboxing Que me esforcé mucho grabándolo Así que bueno Si fue así y les gustó obviamente Pues dejen su like por aquí abajo Comenten que les pareció pues este Nuestra RTX Ya sé que pasó mucho tiempo y demás Pero por favor comenten Que onda No se comprarían una RTX Porque lo harían o no Entonces por favor Quiero hacer su opinión aquí abajo Suscríbanse si son nuevos Obviamente Y pues no olviden Que pueden visitar mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Que casi no lo uso Pero pueden visitar todas mis redes sociales Bueno mi gente Me despido conmigo Será hasta la próxima Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil